Aquí están Los Huercos Los Huercos Aquí están Los Huercos 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 ¿Qué onda Rafa? Vámonos, a Puebla, a Guazotepec Che, Puebla, no está con madre, ya lo chequeé Huercos Tour, si me estás viendo ¿Dónde vamos Rafa? Aguazotepec, Puebla Creo que está como a tres horas de aquí de Monterrey Dieron que en Puerto Rico está más rápido, ya vamos llegando El cercado El cercado Un saludo para Matías Aquí vive el niño ¿El de los Elotes? No, 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 no Matías es un amigo de, era una amiguita de América Vive aquí a dos cuadras para arriba Aquí vive Matías Echale ganas Matías En el cercado Si me estás viendo Todos los Huercos Vámonos Vámonos ya, vámonos Ya fr area Sí, es así No El güey ¿En serio? Fatality Charly así es, con estos videos que estamos viendo No te ves Rafa, estás bien morenito Pero ya con esto se van a dar cuenta de todo lo que hacemos en las redes sociales, ok? Esa pinche cámara que está, esa cámara de juguetes, ok? No me voy a levantar agua de repente, o así de putazo, o así Charly, Charly, vuelta la cámara, está bien Érame porque estoy, estoy Vuelta la pinche cámara, pinche Charly Y no termino Dijo Rafa, que vamos a almorzar Tal parece que voy cruzando el puente De más amoros con rumbo Ay, hermoso Charly, todos estamos grabando el mismo pinche puente como pendejos Y por el teléfono te lleva adelante, Charly ¿Por qué? Ventajas de ser el... Ay, no, mira, mira, todos con la pinche cámara que había Como nunca habíamos salido, todos pendejos, mira Llegamos al, llegamos al Y yo, pa' no, ¿cómo es este, verdad? ¿Qué río es este? ¿Qué, güey? Se río bravo, güey Se río bravo, me meto... ¿Cómo me meto, por el amor de Dios? Se río, voy causando el puente ¿Qué río? Tú era un kilómetro este Yo me levanté a caminar Un poco más bonito Mira, mira, para allá Mira, güey, ya prendieron el... Oye, Rafa, es una gracia y hazme reír o algo, güey No, tengo sueño, güey Está muy bueno el pesaje Estoy vuelto loco en este pesaje Del RETEMPATIENT, güey Yo te guío, güey Oye, no se ha sentido tan pesado Fíjate, el viaje Yo creo que si hubiera sido más tedioso, ¿no? No, no, no... Campeche Show A... Gustavo Bienvenidos a Vozotepec Aquí está Seúl, cómetelo Ay, bebé, da el lujo ¿Ya está? ¿Era? ¿Para que no se muiste el crack? A ver, se las destapo. Sirve para destapar. No, no le pasa nada a este. Ella vierte. Dale, 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 dale. No importa que no salga. Este Rafa, no estoy viendo a volar los dos. No te les traigo otra. No, no, como creen. O quieren tequila. Calma, calma. Saludos a la raza, Guido. Ya listos para la noche. Agua de sabor, pula de antialcohol. Hola. Ay, con un disco de bronco. Muchas gracias. Ya no más. Saca el acordeón luego de esto. No, no, no. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos sorriendo. Ya, ya, se gasta, se gasta, wey. Celebrando aquí, la llegada de aquí. Aquí, la llegada de aquí. Muchas gracias, atenciones, señor Alejandro Fernández. Señor Alejandro, saludos. A la raza de Monterrey. Graciela González. Graciela González. Arriba González. Próxima alcaldesa municipal. Acá está. Próxima alcaldesa. No mordes. No mordes. No mordes. No mordes, ok. Ándale. Ándale. Sí. Está muy bonito. Saludos de aquí, de Jamaniles, Puebla. Para toda la gente de Monterrey. Saludos de aquí, de Jamaniles, Puebla. Pues nos vamos a que vengan a conocer aquí, el ranchito de aquí, de Jamaniles, Puebla. Son bienvenidos aquí todas las personas. Se gusten. Aquí tienen su pobre casa. Don Alejandro Fernández. Don Alejandro Fernández. Alejandro Fernández para servirles. Ya no es lo que queda. Gracias, señor. La familia Fernández González. Exacto. Póxima alcaldesa. Deja. Jota. Deja. Deja. ¿Qué? ¿Cómo que se les paga esto, mi? Ah, está bien, cabrón. Ahorita se hace mejor. Píjelo. Excelente. Vente para acá, vieja. Pues ya va a decir que yo soy soltero. Píjelo. Mire. ¡Ese va a ser pala! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Tepec! ¡Los puertos! Saludos, saludos a todos Estamos casi listos En lo último está Por abrirse las puertas Vamos a ver como nos va primero Dios Saludos a todos, bendiciones Saludos, saludos Saludos, abrazos ¡Ánimo, primer evento! ¡Excelente! A ver, dame un tour ahí por lo que estás comiendo ¿Qué estás comiendo? Esta es una pera australiana Directamente desde Australia Dígame, ahora ya está abidamente cortada Un centímetro de 2x2 Más, porque nos podemos ahogar Mantana de Campecho Y plátano de Puebla La avenida aquí del principal de Puebla ¡Excelente! ¿Dónde está? ¡Ay! Ya vimos el tajín Ya está el tajín ¿Dónde está el tajín? A ver, llevamos el tajín Nos vamos Pues vamos a dieta esta pinta Esta tajín tapasur wey Para abajo el sodio wey Por lo mismo wey Las banditas de tropezos Eso es para, 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 para Compensarnos wey La actividad humana wey Sí Hacemos trabajado para eso Entonces hay que creérsela Ya estamos aquí ¿Cómo se hable? ¿Puedo hablar de alguien? No, nada A ver chingazos Además Hay que darle a la torre a la ley Y hacer lo que sabemos hacer Inicio de algo chingón Para todos Para nuestras familias Para toda la gente que está en el lugar Es muy Madre mía No te oigo No te oigo Es que estamos Que salga Charlie Que salga Vamos a hacer lo que deseamos Gracias a Dios a toda la gente que nos quiere a toda la gente que nos está en un día nos estamos en un país para ir para ustedes hoy es el día hoy es el día estamos bien contentos era la gente sindicada aquí estamos es el primero ya después van a ver muchos más para mi familia para mis hijos para mi madre mi esposa toda la gente que nos sigue por años fíjate que bien contentos porque siempre la tica cuando fui por ti a ensayar a tu casa no sabíamos nada esto pues hace muchos años es una familia bien agradecidos es un momento muy importante porque pues es lo que lo que se ha hecho en todos estos años lo que han trabajado es un gran equipo que se ha formado los conocidos la familia todo se conjugó se hizo el trabajo siempre profesionalmente y ahorita al lado de grandes personas un gran equipo que se han trabajado muy feliz porque se han luchado por muchos años yo prácticamente me acabo de integrar pues sabemos sabemos la trayectoria un momento muy bonito muy satisfactorio a toda mi familia a mis hijos a mis hijos a mis padres a mi esposa que siempre siempre están pendientes siempre están atentos de cualquier cosa de decisión y estoy siempre apoyando y están haciendo que que todo esto crezca y que se caiga y vamos a darle con todo saludos va por todos ustedes es una palabra de morris es una palabra casa morris morris le gusta hablar le gusta hablar de morris es una persona poca palabra es una persona poca palabra saludo aquí a la raza el primer video saludo a toda la raza del tour aquí es la primera fecha de los muercos y broncos la primera de un buen así sea y amanecimos excelente vamos a tomar una foto nada más aquí la plaza ¿qué foto? ah no es que todo no veas eso es amanecí de malas ah no no se puede tocar nada de ti de noche nada güey izquierda por la derecha izquierda yo pesqué en ese apartamento pues ojalá que sí porque ojalá que haya agua caliente ahí güey si no de nada va a servir para pelear pollo donde contigo no es cierto acá no salió nada güey luego la abrieta a ti toda fría y salía fría se le acabó ve todo la de todo el edificio ah bueno yo sí estuve o te pelabas caliente o te morías de la pinche ya cuando iba cambiando me metía así otra vez quítale y po maldita sea cómo no me quedé ahí maldita sea me hubiera quedado ahí me hubiera pelado también yo no se pudo pelar yo no me pudo pelar yo no me hiciera yo no me sonríe En la quinta El periquito azul entregó Pararito Es muy popular Y ratificado El mar Es muy bonito Buenos días Buenos días Casi dos Saludos 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 No, aquí soy más Mi esposa no se sabe Esto y todo aquí Agua su pepe Y hasta que nos vamos a decirlo ¿El perro no come perro? No Parece 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 ¿Qué llama el nube? No No ¿Cómo estás? Alejandro Fernández ¿Qué le va a abrir? ¿Un disco de quién? Un compactista Disco de Campeche Show Y nos vamos a poner a tocar para que vean Órale Ahí va Ahí va Chifló ¿Y el disco no le pasa nada? Es el de los barcos Es el de Por eso Y dale vuelo al disco O sea No es tanta Que le hagas No te cargues mucho Basta tu mano izquierda Basta tu mano izquierda Basta la mano Verte 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 No ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ahí aquí queda un miedo! Vamos a poner la feria de Puebla Ya no se pegan al carril de acá Y ahí está la pista Ahí va a entrar la pista Ya ¿Listo? ¿y usted por dónde vuelve a regresar? Yo aquí me voy a retomar ahorita Ah bueno ¡Muchas gracias Dios! ¡Muchas gracias Alex! ¡Sé mismo lo bendiga! Ya no va a estar aquí en el grupo Ya no voy a estar, me estoy despidiendo en estos momentos Mi imagen va a quedar cancelada En la producción Oye que padre Tener un copiloto como Si, ese que se queda dormido Y viene el gato Desde los mezquitos, Nuevo León Desde los mezquitos Rafa, ¿por qué te regaña Fer? Te regaña por todo No le gustaron a Lalo No tocaste la bola No hay agua caliente No hay agua caliente ¿Qué quieres que haga yo, pendejo? Porque la casa tampoco tengo No mames La pinche barbacoa era de borrego No era de buque, la chingada El mole no era de Doña María Dije que es nuevo, pendejo Oblando, güey Tenemos vasos nuevos Por todo me regaña, güey Por todo me regaña Está lloviendo en tapico, puñetas Y luego, ¿qué quieres? Oh, güey Mames, güey Es un sentimiento como echarle, ¿no? Cuac, cuac, cuac Se escuchó otra vez Cuac, cuac, cuac Cuac Lalo No, 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 no No, no, no No, no, no I believe I can fly I believe I can touch the sky I believe I can fly I believe I can touch the sky ¿Qué estoy diviso de hacer rir? No es mi papá, cuya yo Siempre esto va a perder, ya no se ven los pinches barcos, Chuy El árbol lo tapó, ¿por qué graban en este momento? No, güey, se hundieron, güey Se hundieron, güey No, es que traen un chingo de peso, güey ¿Sabes qué se hundió? ¿Sabes qué se hundió, güey? ¿Qué? No, güey 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 A Tampico Ciudad de Tampico Estamos un gris Vamos a Tampico ya Estamos a nadito Llegarito ahí a la feria Mira llega el Oxxo y pregunto, güey Déjame que se callen todas tus camaradas Vamos a hacer un son check Luego descansamos Llegamos el hotel Y regresamos para tocar Y luego así a descansar toda la noche Se nace con la gente en Tampico Tampicos de la barra Llega el pinche, aunque se pregunto, Beto. Todo lo que están en Pico, Ciudad de Madero, te va a volar. ¿Cómo ves, Chico? Nos perdimos. Estoy mal, estoy diciendo bien las cosas, estoy mal. Dime que tú, cuac, 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 cuac. Pico. Ese pirata que es de equipo. Por favor. Ya llegamos a Tampico, venimos de Aguazapec, Puebla, nuestra primera vez en Tampico, pero primero dice que es de equipo. Saludos a todos. Acabamos en el hotel, nos bañamos, vamos a descansar un rato. Ah, vamos a jugar unas retas con los de Bronco. De bebe leche, de burro bala. Vamos a jugar unas retas de FIFA. Yo en mi vida he jugado FIFA, no me gusta el final, pero bueno. Aquí les dejamos este mega escenario que vamos a contar. Saludos. Estamos listos, los esperamos en la noche. Déjense venir, raza, la feria de Tampico. Vámonos. Estamos listos aquí en Tampico, esperamos hoy en la noche. Bueno, si se graba después, pues lo ven. Los huercos, 20, 23. ¿Y lo que más? Los huercos, tú. Aquí están los camerinos. Ajá. Ahí vive Don Camerino. Sí, Don Peluche Camerino. Dueño de media ciudad, Peluche. No tenemos que ir, pero bueno, ya no te vamos a cambiar. Nos tocó un clima excelente. No hay ese calor aquí en Tampico. Véngase, se la va a pasar excelente con los huercos. Sí, con el cliente de América Bronco. ¿Qué tal? Acá está la batería de los huercos. Dejaste a cabo. Imagínate, éramos diez. Imagínate, güey, acá el cabrón juega a su cuadro. Sí, sí. Está la batería de los huercos. Acá las percusiones del señor Waldo. ¿Verdad? Sí. Las pantallas, güey. No van a pensar que soy policía yo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Tengo cara y todo el pedo, pero no. Criminólogo. Sí. Las fuerzas civiles, güey. Más como las fuerzas civiles. Las fuerzas civiles. Carnal, saluda a la raza de los huercos. Saluda a toda la huercada. Echale chingazos, viejo. Vámonos, vámonos. Comparito, saludos. Hola, Riza, Monterrey, comparito. Ahí está, Merales, Tampico. Aquí estamos. Comparé, de Monterrey. Ya. Comparé, galo. La huercos va, comparé. Comparé. Claro que sí, comparé. Saludos. Un abrazo. No, 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 no. No, 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 no. Saludos. 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 Saludos a la raza de los huercos. Saludos a todos.